Las novedades que hoy día están viniendo a disfrutar durante todo el día la gente que viene acá a FestiGames es la Xbox One, nosotros en Xbox también tenemos 360 y One y de One estamos dando a conocer dos nuevos títulos que fueron mostrados en E3 y que trajimos en exclusiva para que la gente pudiese probar acá en Chile uno es Forza Horizon 2 que se estrena a nivel mundial el 30 de septiembre y otro es Sunset Overdrive que se lanza el 28 de octubre a nivel mundial el 2 de septiembre se presenta, o sea se entrega pero ya comenzamos con la pre-venta que pueden informarse más en qué retailer está disponible en Xbox.cl y además tenemos acá mismo en FestiGames dos tiendas especialistas que están haciendo la pre-venta respecto a la pre-venta tenemos dos bandos hay uno que es el Day One que viene con Kinect que está a 429.000 y trae tres juegos Titanfall, Forza, Five y Dance Central Spotlight y por otro lado tenemos Sync Kinect quizás para el Core Gamer y traemos dos juegos ahí también Titanfall y Forza Five ese está a 349.000 pueden hacer la reserva ahora, sé que en alguno, cada especialista tiene diferentes mecánicas y los retailers también pero pueden informarse en Xbox.cl no estamos muy contentos porque el segundo semestre nosotros tenemos lanzamientos como Xbox todo el tiempo la verdad es que los títulos que tenemos son bastante potentes desde títulos de acción, shooters, Halo, súper esperado, una franquicia muy exitosa así que estamos súper expectantes a qué va a pasar hasta Navidad Games with Gold, de nuestra plataforma de Xbox Live que como Microsoft tenemos un respaldo muy, muy importante hay 300.000 servidores alrededor del mundo lo que hace que el juego en línea esté garantizado con nuestro Xbox 360 reciben dos juegos sin costo que puede descargar al mes si tiene esta membresía y con Xbox One también va a estar disponible va a poder descargar un juego al mes siempre y cuando mantenga la membresía de Xbox Live